Famoso, de corazón Vamos a ganar una cumbia Y vamos a invitar a mi compadre pirata que es un mero mole Las cumbias huepas, las cumbias con chivipiorca Las cumbias excitadas Vamos a dedicar esta cumbia A todas las cámaras que nos acompañan Para mi compadre pirata Mira pirata Venga mi compadre pirata que se va a echar esta rolita con el famoso Para las producciones cotorrito que hoy ¡Vamos a acompañarnos! Desde la cumbia mero ¡Gampao! ¡Viene el sabor! ¡Viene la cumbia, ya mi pao! ¡Viene el ritmo! ¡Viene mi pirata! ¡Lúcete! ¡Ira pirata! ¡Ira pirata! ¡Vamos a ganarla! ¡Viene, viene, 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 viene para toda la bandera ¡Viene la cumbia, vera, solidera! ¡Vamos a bailarla! ¡Ya llegamos! ¡Ellunio y bala! ¡El campo y tierno es barrio! ¡Chemos! ¡San Luis! ¡Viene la gente que nos acompaña! ¡Ya llegamos! ¡Para fiestas y posadas! ¡El cotorrito y sus mamadas! ¡Ira cotorrito! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegó el ocho! ¡Toda la banda! ¡Dobles veces! ¡Dobles veces! ¡Dobles veces! ¡Vamos a bailarla! ¡Una rosa en capullo! ¡Toda la banda! ¡Si dígado! ¡Eso es el perro! ¡El filay! ¡El gordo! ¡El chino, el jami! ¡Los rocos rocos! ¡Ándale chuleta! ¡Eh! 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 ¡Vamos a bailarla! ¡Toda la banda! ¡Vamos! ¡Sopal! ¡Ya llegamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailarla! ¡Todos los primos rocos! ¡Los reyes! ¡Vanichueta! ¡Kerry! ¡Aquen! ¡Los titulantes! ¡El Luis el Oscar! ¡El Dani Johnny! ¡Siempre confiando! ¡Va allá! ¡Va acá! ¡Va allá! ¡Va acá! ¡Ándale famosos! ¡Ya llegamos Jaime! ¡Ira Cuervo! ¡Ira Cuervo! ¡Ira la chaquicita con el mocho! ¡A vos! ¡8! ¡Eh! 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 ¡Ándale Jaime! ¡Dice! Cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cumbia C-cu-cu-cu-cumbia De la buena leña, de la leña se da el carbón Sacrejado La mejor organización Todo la que me quería de los tóxicos Cumbia Y con elito, mi chonita, your toloche Escarizas Toda la mano, siempre famosos Siempre de corazón Y como dice Como dice Cumbia 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 Echote la dos piratas Y toda la bandera, cumbia perra, cumbia perra Allá, acá, 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 acá Venga ese sabor, los piratas de bienvenido La unión que tiene sonores, que sigue dentro de tiembla Cumbia Puro cabreseo Puro cabreseo Toda la banda Que ya nos acompaña Venga ese sabor Cumbia para el chucho Así lo baila el chucho Ándale papá La mueve para allá Eh, 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 eh Venga ese sabor Cumbia Ya llegamos Para Pepe Ya sea con nosotros Ándale cotorrito Eh, 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 eh Venga ese sabor Toda la banda que sea con nosotros Toda la bandera Cumbia perra, solidera, cajuamera, tequilera Que la baila, que la cosa Y en la pista se destroza Puro cabreseo A ver mi Jaime Puro cabreseo Puro cabreseo Eh, 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 eh Grábale papá Toda la banda que sea con nosotros Ándale Hoy con sonido pirata El poblado El sabor de los nebos Mírame Eh, 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 eh Uh, uh, uh Báilalo del cerro Así, así, así Como la mala producción es cotorrito Échate el paso de la chaquetita Mira cotorro Mira cotorro El paso de la chaquetita Cotorro A cotorro Y la patrona Hasta San Miguel Especo Que baila el mocho Cumbia Muro pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Ya va a tocar Vanilla poderosa Ya va a gritar Güepa 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 Así Cumbia Wilson Nevada Y toda la banda Va a tenerlos Nuevas tóxicos A nosotros Soy Renato Piccolito Michelina de la chuleta Van a marse Cumbia 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 La sierra mi comadre Cumbia 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 La termina mi compadre Sí señor No me compadre Viene mi pirata Eh 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 Vamos A bailarla Y hacérmelo la rueda Y haznos la rueda Doble Sz Cumbia Cumbia Ras Cumbia Ey eh eh Eh, eh eh Vamos a bailarla Ya llegamos Ya está bailando la doble S Todo el mundo arriba Vamos a hacer la creativa Son los primos locos Mi rey de este Ya presenta el Jerry Aker Filocito, el Edgar Luis El Oscar Dani, ándale Johnny Grábale de este Grábale de este Que no se te duerme el gallo de este Eh, eh, eh Todo el mundo arriba Hoy no más El sabor de mi tierra te ve Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Toda la gente en sonideros Sonideros, eh, el movimiento Eh, eh Ya se va en la doble de vuestro Ya se va en la doble de vuestro Ahí, Cholotrita Eh, eh, eh Ya deja uno pa' compadre Cholotrita, ya ni la chica El sabor de los huevos Échale el linke, porfis Eh, 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 eh Pégase el sabor Ya llegamos Ándale famoso Caíme con Manny el Pirata Próximamente Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Uh, uh, uh Dice Cumbia Pa' allá, pa' allá, picholotrita Qué, 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 qué Qué sabor Cumbia Qué sabor Cumbia Contorro Mira, contorro El paso es de la chaquetita Contorro Eh, eh, eh De la chaquetita No, del chaquetín Échame cachito Párate un medio metro Dice Échame cachito, perrón Échame cachito, perrón Oh, no, 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 mi bocho Ay, bicholondrina Don, no, no, mi bocho Ahí está mi bochito En buena onda Y sin cabrónarte, culerito Eh, en buena onda Viene, mi bocho Me quiero sentir como mi compadre pirata Me siguen los pasos Sale, mi bocho Sale, mi bocho Viene, mi bocho Eh, eh, eh Échate la recua, mi bocho Así Eh, eh, eh Cucu, cucu Ya llegó el medio metro Eh, eh, eh Y tola la bandera Que ella me da sonidora Que la baila de la goza Vamos a bailarla Ya llegó el medio metro A Cotarrito Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Uh, uh Cucu, cucu Y ahora Sale mi tirata, mi cotorro Dos, tres Puro cabeceo Puro cabeceo Puro estradeo Así Como la bola Esta noche Mi bocho El paso de chavito Mi bocho El paso de chavito Mi bocho Eso, 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 eso Cucu, cucu Para el sabor de mi tierra TV La familia BG, Michelle, Betty, Milton Vanity, Javi Kimmel, Guinezi Capocheno, Chaco, Chico Y toda la Pura WS Pura WS Pura WS Con papá Famoso Para mi cabrónito Mix Ahora si la termina Mi compadre pirata Viene sonido pirata Viene sonido pirata Cucu, cucu, cucu Cucu, 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 cucu Viene mi pirata Cucu, 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 cucu Cucu, cucu Mira nomás Estamos en la esquina Fumando monta Vimos un peñal Y se dejaron de caer Toda la flota Mis correros en la raza Loca Santa María El bueno El bueno El chico Enseña el tono Joker Y cucu, a pal galvario Ándale al binario Ya llegó el llavero Y cucu, a pal llavero Eh, 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 eh Venga ese cabón Vamos a bailarla Ya llegamos Porque eres grande Sonido pirata Mándate un saludo a todo madre Venga ese cabón Ándale Toño Llegó el tamaño caballo El colchota Y todos los chamacones El redines Y sonido fantástico Péjese sabor Ya llegamos Doble C Doble C Doble C Eh, 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 eh El pingüinazo, DJ El pingüinazo Viseriosos de los ruedas de la chicotas Ya llegó el medio metro El paso de la chaquetita, DJ Tuntunazo, tuntunazo El paso Pingüinazo, pingüinazo Se va Ahí Se va la ronda Y se le dice Mira como la baila mi mocho Bailan a mi mocho En buena onda y sin cabranar de colerito Sale mi mocho La recua mi mocho, la recua A mocho Así Se va la cumbia Se va la cumbia Chico bomba Ya llega hace tarde papi Vámonos mis amigos Hasta el otro lado de la cabina Viene mi compadre Pirata